Marimari Peñi, ¿cierto? Aquí estamos en la comuna de Chihuayante con el comité Sin Tierra, Tucalue, Trabún. Mapuche, Nehue, significa fuerza. Marichueu, diez veces venceremos Peñi, ¿cierto? Aquí en este comité son 70 familias de la comuna de Chihuayante, son familias que pertenecen a la etnia o al pueblo mapuche. Aquí en esta tierra donde estamos pisando aquí hoy día, junto con todos estos vecinos, es un terreno, una tierra que están reclamando las 70 familias que no tienen tierra y son mapuche. Este terreno ya lo estamos conversando con el presidente del comité, la secretaria, vinimos, hicimos unos pozos junto con una máquina, el dueño de la constructora, para ver cómo está mecánicamente el suelo, la calidad del suelo. Quiero decirle a todos los Peñi que el terreno cumple las condiciones para poder construir. Así que no sé qué les parece, pero... Entonces, aquí es lo que viene en el diccionario mapuche, quiero que empiecen a buscar, que nos empecemos a nutrir de lo que es la pertenencia cultural de nuestro pueblo. Como aquí dice Marichueu, diez veces venceremos hasta ganar este terreno. Si hay que pedir dinero extra a la SUDERE, al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, lo vamos a hacer con la directiva. Aquí hay dos conductoras que quieren hacer el proyecto. Hay una que nos pide un delta superior, aparte del subsidio, a 350 millones. Y hay otra que nos pide algo así como 150 y 170 millones de delta de diferencia. No tan grande como los otros, y están interesados en desarrollar un proyecto que guarde y conserve la pertenencia cultural del pueblo mapuche. Queremos una vivienda digna, no menos de 50 metros cuadrados, que quede emplazado aquí, con un terreno importante para entrar en nuestro vehículo y que nuestros niños jueguen, ¿o no? ¡Sí! ¡Sí, Peñín! Y aparte de eso, vamos a dar una pelea, pero siempre con respeto al Estado chileno, a que este terreno tiene que ser de nosotros. Con plazo para este comité y para el pueblo mapuche. ¿Ya? Queremos que la constructora que nos va a construir aquí, que son dos, las interesadas, nos construya en realidad con una vivienda que tenga un ventanal grande. Porque ustedes saben que el pueblo mapuche está arraigado a la luz y al sol, ¿o no? Por lo tanto, no queremos que se nos construya con unas ventanitas chicas, queremos un ventanal que nos permita tomar y disfrutar del primer sol del cerro Manquimabia que está al oriente, ¿o no? Porque a mi espalda está el cerro Manquimabia. Algunos dicen, como dice la historia, va a dar la redundancia, que el pueblo mapuche está al otro lado del río Bío Bío. Si pueden mostrar para allá, al otro lado del Bío Bío, tenemos el otro cerro de la cordillera, de la Huelguta, si no me equivoco, para el lado de la costa, compañeros, algo sabemos de historia. También, se supone que todos dicen que el pueblo mapuche está al otro lado del río, pero nosotros queremos vivir y tenemos el propio derecho, y el pleno derecho, de vivir en esta tierra, que está al lado oriente del río Bío Bío. Y vamos a luchar, ¿cierto? Todas las veces y de todas las formas que sean necesarias. No queremos que el Estado chileno siga teniendo una deuda con nosotros y con estos compañeros mapuche, con estos peños, con estos hermanos. Así que quiero que lo repitan conmigo. Maris y huevo, Maris y huevo. Uno, dos, tres. Maris y huevo, Maris y huevo, Maris y huevo. Ya, ahí está yo.